de jugar, señores, ¿cómo está el ánimo en este foro? ¡Que se escuche! La foro para los rojos y para los amarillos. Quiero decirles que en este momento el marcador se encuentra dos puntos, los amarillos, cero, los rojos. ¿Cómo están con los marcadores? Entrando los equipos de la mano, como en la FIFA. Muy bien, hace muy bien. Está en un desfile oficial. Oye, ni quiero ni las cosas. Eso, ¿qué quieres? Amarillo. Amarillo. Si gana nuestro equipo, pues yo voy a entregar 20 sillas de ruedas y 40 pares de lentes que son destinados a instituciones asignadas por Fundación Televisa. Y yo tengo 20 becas de becalos para chavos estudiantes, todo por supuesto también a través de Fundación Televisa. Muy bien, rápidamente les explico la mecánica. Este juego se llama A Peso. Cada equipo tiene 1.30 para traer todos los ingredientes de la receta y llegar al peso exacto o al más cercano. No les puede faltar ningún ingrediente y jugarán en relevo. Ya les había dicho, tienen un cucharón con el que van a agarrar los ingredientes. ¿Estamos listos? Muy bien. A ver, equipo, cada quien, ahí vieron la báscula amarilla. No, no, no puedes agarrar con tu cucharón varias cosas. Es la misma receta para los dos. Exactamente. La receta es de frijoles charros. El cucharón está acá, van a tener que salir corriendo, agarrar el cucharón y traer sus ingredientes. Y recuerden que es relevo. Hoy vamos a preparar una receta que tenga que ver con frijoles charros. Ahí tienen los ingredientes, los tienen por allá. Y estamos listos en el minuto 30. ¿Listos equipos? Amarillo y rojo y las porras. Ahora sí. Corre tiempo. El peso es 3 kilos 225 gramos. 3 kilos 225 gramos el peso. Corre tiempo. Pueden agarrar a lo que quieran, ¿eh? O sea, varias cosas, varias cosas. Bien, Gali, bien, Gali. Vamos a andar con todo. El equipo rojo lleva un kilo y medio. El equipo de Madrid va un kilo con 155. Venga. Vamos. ¿Y el tiempo? ¿Cómo va el tiempo? Ahí está. A ver. 2 kilos 425, equipo rojo. 2 kilos 355, equipo amarillo. Vamos, vamos. Vamos, mi tomate, mi tomate. Eso mucho, mucho, mucho. Venga. 2 segundos en saltate y un ajo. Y vamos. 3 kilos 350. El pecho es 3 kilos 225. Y le sobra, le sobra. No, le sobró. Ya, ya, ya. No, te falta, te falta. Le falta 25 gramos. ¿Cuánto es? 3 kilos 50. 3 kilos 160, 710. Le falta un poquito. El tiempo, ¿cómo vamos? El tiempo, ¿cómo vamos? El tiempo, un poquito. 2 900. Falta, falta, falta. A ver. 3, 285. Le sobra, le sobra un poquito. La cebolla. 3 kilos 200. Le sobra un poquito. Le sobra 25 gramos. Le falta, le falta. Le falta, le falta. Le falta. Ahí está, ahí estaba el pecho. Le falta el 5 gramos. 5 gramos 2. Se acabó. Se acabó el tiempo. Vamos a ver quién estuvo más cercano. Aquí tenemos 3 kilos 200. No, estábamos bien. No, es que se pasó tan difícil. 3 kilos 230, 3 kilos 265. Dígamelo todo. Aquí perdí el que no tuviera todos los ingredientes. Tiene que tener todos los ingredientes. No, hemos metido de todo. Pero no hay cebolla, por ejemplo. No hay cebolla. No hay chicharón. No hay chicharón. El punto es para el equipo rojo. El punto es para el equipo rojo. El ganado, equipo rojo. Gali, muy bien. Quiero decir hoy que el marcador. Es que solo, solo, solo más de casa. Ellos se saben bien. Y en este momento, hoy, les quiero decirles que el marcador, el equipo rojo tiene un punto y el equipo amarillo tiene dos puntos. Bien importante el apoyo en las redes sociales. Y en este momento vamos a un buen momento de humor. Vámonos. Bien, equipo.